Música Señora, señor, muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos aquí una nueva edición de San Juan Construye en su cuarta temporada, donde compartimos la noticia, la novedad sobre la arquitectura, la ingeniería, la minería, la obra pública, en fin, el desarrollo de nuestra provincia. San Juan expuso su potencial como destino de inversiones en la Expo EFI 2017. El Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, a través de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, participó con un stand institucional con la Convención Económica Anual más importante del país, la Expo EFI en Buenos Aires. Esta exposición de Economía, Finanzas e Inversiones es el punto obligado de reunión de los principales referentes del sistema económico y financiero argentino. Además, es considerada el foro de análisis y debate sobre las perspectivas de inversión en los principales sectores productivos y de servicios. Este año se evaluó positivamente los resultados obtenidos en términos de contactos, difusión y proyectos potenciales de inversión. Se hicieron contactos con especialistas en materia de inversiones y desarrollo regional, funcionarios nacionales y de otras provincias y empresarios de diferentes sectores. Desde San Juan Construye, apoyamos estas iniciativas en beneficio de todos los sanjuaninos. Vamos con el programa de hoy. Hoy se celebra en todo el país el Día del Carpintero. Por eso este programa está dedicado a los nobles trabajadores de la madera. Bueno, con motivo del Día del Carpintero vamos a comentar un poco el desarrollo de la madera, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido transformando a lo largo de estos últimos años en la industria de la construcción, básicamente. Basta con solo, por ahí a lo mejor, entrar a un barrio privado o ver una revista de construcción, de arquitectura, para ver cuáles han sido estas transformaciones que ha sufrido la madera, cómo se ha ido mutando de años anteriores a ahora. Antes nos era familiar grandes techos de madera, con tejas, volúmenes muy importantes. Ahora la madera un poco en ese aspecto, digamos, como un poco ha ido desapareciendo, pero se ha ido transformando en otros aspectos, sobre todo en el aspecto interno, o sea, sobre todo en el aspecto de las terminaciones, en obra, todo lo que es mobiliario de cocina, lo que es mobiliario de baño, placares. Antes era muy común ver estos grandes muebles, muy bonitos, muebles de cocina, hechos en madera maciza. Eso, bueno, últimamente ya prácticamente ha desaparecido. Ha entrado la melamina, MDF revestido. Ha entrado a jugar un papel muy importante en el mercado argentino, en el mercado local. El sanjuanino se está apetando mucho y está requiriendo mucho, digamos, ese material, en detrimento de esta madera maciza, como podía ser el laurel, el zoita, el álamo. Muchos sanjuaninos estamos muy acostumbrados a trabajar el álamo. Y, bueno, toda esa metamorfosis ha ido ocurriendo en estos últimos años. Hay materiales nuevos, por ejemplo, como el raubicio, que es una madera cara, es un producto caro, sobre todo para, digamos, los poderes adquisitivos más elevados. Pero es un material muy bonito, muy elegante, muy noble, que gusta mucho. Y se está imponiendo, a pesar de su precio, se está imponiendo poco a poco. Otro aspecto importante es la aceptación de parte de sanjuanino, que tenemos una sociedad bastante conservadora en esto de asimilar, digamos, material nuevo, tendencias nuevas. Es el piso de madera. Antes era bastante raro esto de gente que compraba piso, le ponía piso de madera a su vivienda. Ahora se está poniendo como, no sé si llamarlo de moda, pero está teniendo mucha más aceptación. Todo lo que es el entalonado de madera dura, pisos industriales, pisos pre-finish, piso flotante, que nosotros por ahí a lo mejor es lo que más conocemos, sobre todo porque tiene una salida más comercial. Pero bueno, el sanjuanino está tan acostumbrado al porcelanato, al cerámico. Bueno, ahora está de a poco, está cambiando lentamente y está aceptando mucho el piso lentalonado, porque le da una calidez muy importante al ambiente. Entonces, el tratamiento y el mantenimiento tampoco difiere mucho en cuanto a un porcelanato, pero, digamos, comparativamente y económicamente, si bien son cosas distintas, pero uno tiene una ventaja, digamos, una característica fundamental sobre el otro, que se está empezando a valorar mucho. Bueno, otro tema importante que podríamos comentar sobre la madera es cuando la madera forma parte de la estructura misma de la vivienda. Acá en San Juan no está muy visto todavía, nos falta un poquito aceptar esta parte de la madera formando inclusive parte de la estructura de la casa, pero en otros países está ya muy aceptado, incluso Chile mismo, nuestro país vecino, está más que aceptado y se la está utilizando mucho. A lo mejor será porque, bueno, el sanjuanino tiene muy internalizado esta cultura sísmica, que por ahí nos infunde un poco de temor en esto de que para que nuestra vivienda sea segura tiene que tener mucho hormigón, mucho hieso y mientras más tenga, mejor. Bueno, sísmicamente es al contrario, o sea, digamos que la fuerza sísmica es proporcional a la masa, entonces, mientras una casa es más pesada, obviamente la fuerza sísmica es mayor. De todos modos, yo creo que esa cultura va cambiando poco a poco. Ahora, incluso, es más común ver casas con otros sistemas que no son el tradicional. Hay estructuras que son hasta de tergopol, ladrillos de tergopol, o sistemas cuasi prefabricados. Hay un mix también que se está viendo, pero yo creo que poco a poco la forma de construir va a empezar a cambiar. En países más industrializados, cuando uno le comenta que nosotros nos demoramos un año en construir una vivienda, es un tiempo que a ellos les sorprende. O sea, cuando ellos la hacen en dos meses, tres meses. Entonces, yo creo que de a poco tenemos que ir aceptándolo. Que hay propietarios que lo aceptan y que incluso se lo proponen al profesional que está al frente de la obra. Pero hoy por hoy son muy pocos los propietarios que se animan, porque es romper, digamos, romper con toda una cadena la obra no tradicional, implica mano de obra especializada. Y bueno, eso por ahí a lo mejor asusta un poco y por eso todavía nos falta evolucionar un poco en ese sentido. Pero no me cabe en duda de que con el tiempo esta forma de construir diferente, igual de sísmica que la otra, yo creo que con el tiempo se va a imponer un poco en eso. Maderrajes, insumos para carpintería metálica y de madera. Próximamente inauguramos una nueva sucursal en Avenida España y Falucho. En este día especial saludamos a todos los carpinteros, clientes y amigos de la provincia de San Juan. Avenida España, 296 Sur, esquina Estado de Israel, teléfono 424-1317 San Juan. Armaderas de Fernando Di Fabio, pisos de madera, techos, MDF, terciados, madera dura, álamo, insumos para carpinteros. San Lorenzo 63 Este, apacitos de cancha San Martín, teléfonos 420-3141 y 155-4287-24. Maderas Oberá. Protectores para maderas, machimbres, tirantes, rollizos, herrajes y todo en maderas para carpinterías. Mendoza 7630 Sur, entre calle 5 y 6, teléfonos 424-0225 y 155-888-883. Osito. Carpintería Ortiz, de Juan José Ortiz. Amoblamientos de cocina, placares, carpintería en general. Atención, y ahora, reparación de muebles. Entre Ríos, 917 Norte, teléfono 156-7101-26, capital. Maderera a las palmeras. Machimbres, vigas, tirantes para techos, maderas duras y semiduras. Barnices impregnantes, membranas, rollizos y maderas de parral. Acceso Este, kilómetro 5, Santa Lucía y Ruta Nacional 40, 100 metros antes de calle 6, Osito. Teléfonos 425-0011 y 425-1914. Maderas Don Roque, de Raúl Arce. Experiencia, calidad y la mejor atención. San Lorenzo 173 Este, teléfonos 438-3269 y 155-433-904. Alumetal Sociedad Anónima, en nombre fuerte en metales. Entre Ríos, 253 Norte y General Moscón y 2898 Sur, Rauson. FM Servicios, servicios mineros, aire acondicionado al automotor y mantenimiento profesional para empresas. Teléfonos 422-78-33 y 154-77-11-77. Cuyo Materiales SRL, todo para la red de agua potable industrial, diferimientos, domiciliaria, también redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales SRL, lateral de circunvalación Norte 262 Este. Teléfono 427-7055. Cuyo Materiales SRL. Una empresa de capitales argentinos con más de 60 años de experiencia en el rubro. Caleras San Juan, Cienaguita, comprometidos con el crecimiento. Industrias Chirino, crecemos fuertes. Una empresa de Cuyo con presencia nacional. Soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables. La más alta tecnología al servicio de la construcción. La mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos. Industrias Chirino. Ruta 40-3157, Rauson. Teléfono 424-1211. Venta minorista. Avenida Libertador San Martín, 71 Este. Teléfono 421-1322, Capital. Industrias Chirino. Crecemos fuertes. Perfil SRL. Empresa constructora. Siempre construyendo para un San Juan que avanza. San Juan. Est-ce que nos vies ne valent pas grand chose ? Elles passent en un instant comme fanes les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit... ...en un instant comme un instant. Bueno, refiriéndonos a lo que es la industria de la madeira, es llamativo también cómo ha variado en cuanto al uso. La madeira, por ejemplo, en las aberturas, que nosotros antes veíamos las aberturas, tanto ventanas, puertas, portones y demás, siempre la veíamos a la madera ahí presente. Bueno, ahora también está habiendo una transformación en esto de la inclusión del aluminio. O sea, ahí un poco la madera, digamos, que ha perdido un poquito su presencia en ese sentido. Pero yo creo que está, digamos, por ahí lo pierde en un lado, pero lo va ganando en otro. ¿Por qué? Porque la gente cada vez más está valorando a la madera, pero en lo que la madera le aporta a la obra de arquitectura. Esto es a su visual, al olor de un ambiente que tiene un piso de madera o que tiene elementos de madera. En ese sentido, yo creo que, a lo mejor, la madera se está valorando cada vez más. Y eso se nota en la gente que, sobre todo a los revestimientos, por ejemplo, que todo lo que sea visual, lo que sea perceptivo a nivel del usuario, del profesional, yo creo que cada vez se está valorizando más. Me parece muy importante destacar eso porque yo creo que la madera va ganando terreno en ese sentido. A lo mejor no tanto en lo que es la parte industrial, porque, como te digo, la madera, hay campos en lo que a lo mejor va perdiendo en un lado, pero va ganando en otro. Pero yo creo que de a poco va sumando puntos en ese aspecto. Bueno, en este Día del Carpintero, me gustaría mandarle un saludo a todos los carpinteros de San Juan. San Juan tiene una gran cantidad de carpinteros que, gracias a Dios, están trabajando muy bien. Si bien el oficio del carpintero también ha variado un poco, porque, bueno, como les contaba, hay una manera distinta de trabajar la madera. El producto es diferente. Antes estábamos hablando de madera maciza, que costaba, digamos, trabajarla. Ahora se trabaja mucho, a lo mejor, más placa. Pero, bueno, como profesional de la construcción, uno se siente tranquilo trabajando con un carpintero que conoce el oficio, que ama la madera, que la vea la madera y sabe qué madera es, sabe cómo trabajarla, sabe cuándo una madera está seca y cuándo no. Eso, la verdad que es bueno tener en el equipo de trabajo, tener un buen carpintero, porque a uno le da tranquilidad. En cuanto al yuro de la carpintería, en una obra, que, digamos, que en una obra de construcción, el yuro de la madera es un yuro muy importante, porque abarca, como les comentaba, todo lo que es el mobiliario, que es mucho de la casa, abarca todo lo que es el piso también, abarca la cubierta de techo, que puede ser también de madera, abarca las aberturas. O sea que el tema de la carpintería es un yuro muy importante y como profesional de la obra de arquitectura, uno necesita estar con un profesional de la madera, digamos, que sabe y que sepa del arte. Así que, un saludo para todos los carpinteros y que pasen un gran día. Buenas tardes. Hoy, por ser el día del carpintero, les mando un abrazo, un saludo muy importante a todos los carpinteros de San Juan y también de otras provincias, aunque no conozco mucho en Buenos Aires, otras provincias no conozco, pero es para saludarlo a todos en este día. Bueno, el carpintero es un oficio muy noble a pesar de que hoy en día se ha perdido mucho porque se está trabajando completamente con otros materiales, pero el que todavía trabaja la madera a mano tiene unas satisfacciones muy, muy importantes. A veces son satisfacciones monetarias y las satisfacciones más importantes que monetarias son las satisfacciones que la gente le brinda al terminar un trabajo. Como hay mucho que a veces uno termina el trabajo, ni se acuerdan, le pagan, venís mañana y hasta luego. Porque uno este oficio, si no se lleva adentro, si no se lleva en el corazón, no se llega nunca a nada. Y es lindo haberlo aprendido, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, hoy es todo diferente. Igual son carpinteros, pues son montadores de placas y demás, pero ya el carpintero, carpintero, ya fue desapareciendo un poco. Voy a contarle historias que me han dado tanta alegría, gente importante y no importante en San Juan, que cuando uno termina un trabajo, lo principal es que le digan, me gusta, quedó lindo. Y hay gente que por ahí no se fija, chao, fría, que no, no. Porque yo me esmero y pienso que un buen carpintero se esmera en hacer las cosas. Y por lo menos que le digan, mirá, quedó bien, me gusta. Y bueno, como tengo gente de 40 años atrás, los primeros que he conocido, no dejan de venir dos veces al año a saludarme. No solo a mí, sino a mis hijos también, porque lo han visto nacer. Y uno fue muy humilde cuando llegó acá. Y vienen dos veces al año, cómo andan los chicos, cómo andan esto. Y bueno, esa es la satisfacción que uno tiene, de haberse portado bien y qué sé yo. Algunos siempre, algún problemita tienen, otros no otros, sí, pero la satisfacción más grande es esa, cuando uno lo tienen en cuenta. Y para mí lo más importante es eso que lo tengan en cuenta. Buenas tardes. Feliz día a los señores carpinteros, en este gran día. Desde aquí, desde Madera Oberá, los invitamos a que vengan a visitar nuestro negocio, que se encuentra por calle Mendoza, entre 5 y 6 Posito, donde podrán ver diferentes clases y variedades de madera. Desde tirantes, rollizos, machimbre, herrajes, protectores, todo lo que usted quiera. Y el mejor asesoramiento desde ya. Que se coman un buen asado y se tomen un buen vino. Hasta luego. Ahora vamos con las noticias más destacadas del sector. Noticias del sector. Una obra magnífica, que desde el punto de vista de la infraestructura viene a completar lo que es la prestación del servicio de seguridad y de emergencia que brinda la policía de la provincia de San Juan. En este caso, policía ecológica, cuidando el medio ambiente y obviamente división de bomberos. Pero que además, por encima de la obra en sí, que de hecho es magnífica, lo que hay que rescatar es el compromiso y el profesionalismo, puesto de manifiesto de cada uno de los bomberos y de los integrantes de esta gran fuerza policial que tiene la provincia de San Juan. Este edificio, su construcción y el poder plasmarlo y estar inaugurándolo el día de hoy me parece que obedece no únicamente a la infraestructura en sí mismo, sino a lo que tiene que ver con la materia que le toca tratar a la policía y a los bomberos en particular, con seguridad y con emergencia. En ello, de repente, lo más importante no es la infraestructura, sino es el recurso humano. Este edificio es para satisfacer las necesidades y las comodidades de ese recurso humano para poder de esa manera también brindar una mejor y más efectiva respuesta en cuanto a seguridad de emergencias a los sanjuaninos. Quisieran expresar un particular agradecimiento al señor gobernador de la provincia, doctor Sergio Uñac, quien con profunda calidad humana y vocación de servicio en la elaboración de los lineamientos de su política pública, ha ponderado la necesidad de todos los sanjuaninos y gracias a ello, hoy estamos aquí en una obra de San Juan y para San Juan, a través de la cual el Estado Provincial busca satisfacer las necesidades de todos los sanjuaninos. La empezamos en el 2014 y tenemos el orgullo de que el gobernador Uñac haya inaugurado esta obra en el día de hoy y en esta inauguración los esfuerzos y los sueños de todos estén bien comprometidos y bien presentes y que este edificio de más de media hectárea cubierta, sea más de 5.000 metros cubiertos, va a ser ejemplo de lo que es una unidad de bomberos yo creo que en Latinoamérica. Noticias del sector. No podemos decir absolutamente nada, pero no porque no queramos, es porque no sabemos con qué nos van a sorprender los arquitectos. Justamente la idea es que este tipo de obras son tan importantes o tienen tal envergadura que los diseños son fundamentales. Entonces, vale la pena hacer un concurso en donde lo único que le vamos a indicar básicamente es el lugar en donde la vamos a llevar adelante y la cantidad de metros cuadrados que necesitamos, los estacionamientos y demás, pero van a quedar totalmente liberados a lo que ellos nos diseñan. Quiero aclarar, no va a haber una bajada de línea como para que tenga tal o cual cosa. No, 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 en absoluto. En absoluto, salvo que cumpla con las necesidades que nosotros tenemos, nada más. Noticias del sector. Esta licitación incluye la línea y la construcción de la valla de 132 kilovol de la estación que va a haber en Rodeo Iglesia. Eso va a permitir que se transfiera prácticamente de inmediato a la jurisdicción nacional la línea, esta línea que se va a construir y la línea que está operando actualmente en la precordillera que es la línea Rodeo-Calingasta. Bueno, esto es posible porque hay una serie de esfuerzos compartidos, hay un gran compromiso del gobernador de San Juan, un fuerte compromiso de las autoridades nacionales con esta obra. Estamos terminando de trabajar en algunos instrumentos para que se firmen todos los documentos que hacen falta para la participación de la Nación con un 50% del costo de la obra, el otro 50% va de los fideicomisos que tenemos en la provincia. Desde el Gobierno Nacional en una primera instancia lo que encontramos en el sector eléctrico fue un déficit de energía demasiado importante. Nosotros tuvimos la necesidad de importar allá por el mes de enero, febrero del 2016 más de 2.500 megavatios que es algo así como el 10% del consumo máximo del país por un déficit de generación de energía. Eso nos llevó a que a lo primero que teníamos que apuntar era justamente a lograr tener mayor generación en el país y eso nos llevó a una licitación que hicimos por allá por el mes de abril del año pasado y resultado de la cual ya tenemos algunas centrales en servicio en realmente poco tiempo porque la necesidad era urgente. Noticias del sector. En la provincia no se para una sola obra pública porque tenemos números ordenados que nos permiten pagar todos estos certificados como corresponde. Entender que las situaciones administrativas por ahí llevan alguna demora lo que pasa es que cuando es muy grande y cuando las provincias que no es el caso de San Juan no tienen como atender el pago de esos certificados se paraliza la obra pública. Acá se mantiene toda, es más ayer firmamos convenio en el marco de FADEA que es una reunión anual que hacen los colegios de arquitectos de las distintas provincias de Argentina firmamos convenio para dos proyectos importantes Ciudad Judicial y nueva terminal de ómnibus en la provincia de San Juan. Un proyecto innovador algo que nos permite estamos lanzando la licitación en el corto plazo del nuevo servicio penitenciario para mil presidiarios yo creo que bueno la provincia de San Juan tiene una situación muy particular somos muy cuidadosos en mantener los números en achicar los gastos en licitar y en promover la participación contra más participación haya a una licitación definida bueno me parece que eso permite que la competencia haga que bajen los costos y cada vez se presenten empresas que tengan ofertas mucho más bajas inclusive que los presupuestos oficiales maderajes insumos para carpintería metálica y de madera próximamente inauguramos una nueva sucursal en avenida España y Falucho en este día especial saludamos a todos los carpinteros clientes y amigos de la provincia de San Juan avenida España 296 Sur esquina Estado de Israel teléfono 424 1317 San Juan armaderas de Fernando Di Fabio pisos de madera techos MDF terciados madera dura álamo insumos para carpinteros San Lorenzo 63 Este a pasitos de cancha San Martín teléfonos 420 3141 y 155 4287 24 maderas Oberá protectores para maderas machimbres tirantes rollizos herrajes y todo en maderas para carpinterías Mendoza 7630 Sur entre calle 5 y 6 teléfonos 424 02 25 y 155 88 883 Osito carpintería Ortiz de Juan José Ortiz amoblamientos de cocina placares carpintería en general atención y ahora reparación de muebles entre ríos 917 Norte teléfonos 156 71 01 26 Capital maderera las palmeras machimbres vigas tirantes para techo maderas duras y semiduras barnices impregnantes membranas rollizos y maderas de parral acceso este kilómetro 5 Santa Lucía y ruta nacional 40 100 metros antes de calle 6 Osito teléfonos 425 0011 y 425 19 14 maderas Don Roque de Raúl Arce experiencia calidad y la mejor atención San Lorenzo 173 Este teléfonos 438 32 69 y 155 433 904 Alumetal Sociedad Anónima el nombre fuerte en metales Entre Ríos 253 Norte y General Mosconi 2898 Sur Rauson FM Servicios Servicios Mineros aire acondicionado al automotor y mantenimiento profesional para empresas teléfonos 422 78 33 y 154 77 11 77 Cuyo Materiales SRL Todo para la red de agua potable industrial diferimientos domiciliaria también redes de gas y cloacas Cuyo Materiales SRL Lateral de Circunvalación Norte 262 Este teléfono 427 70 55 Cuyo Materiales SRL Una empresa de capitales argentinos con más de 60 años de experiencia en el rubro Caleras San Juan Cienaguita Comprometidos con el crecimiento Industrias Tirino Crecemos Fuertes Una empresa de Cuyo con presencia nacional Soluciones de alta ingeniería para construcciones ecosustentables La más alta tecnología al servicio de la construcción La mejor combinación de arcillas para la óptima calidad de cerámicos Industrias Tirino Ruta 40 3157 Rawson Teléfono 424 1211 Venta minorista Avenida Libertador San Martín 71 Este Teléfono 421 1322 Capital Industrias Tirino Crecemos Fuertes Perfil SRL Empresa Constructora Siempre construyendo para un San Juan que avanza ¡Gracias! 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 Llegamos al final de esta edición de San Juan Construye Nos vamos a reencontrar el próximo domingo como todos los domingos pero usted ya sabe no se vaya quédese aquí en la pantalla de Canal 5 Telesol porque ya llega San Juan Turismo será hasta el domingo que viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!